Escuche esto, según reportes de compañías de seguridad cibernética, al menos 31 escuelas han sufrido robo de datos este año. Nuestra colega María Fernanda López salió a investigar y nos dice ahora cuán propensos están nuestros distritos escolares a ser víctimas de los ciberpiratas. El ataque cibernético al Distrito Escolar de Los Ángeles de esta semana despertó nuevamente las alarmas a nivel nacional. Los distritos escolares están increíblemente expuestos a ataques cibernéticos debido a la variedad de escuelas y la cantidad de versiones de software y la cantidad de estudiantes que tienen que servir. Por ejemplo, el Distrito Escolar de Los Ángeles específicamente tiene más de medio millón de estudiantes en mil escuelas. Hay que darse cuenta que eso es más grande que la mayoría de las compañías de Fortune 100 de este país. Miami-Dade fue víctima de dos ataques cibernéticos durante la pandemia, por lo que Maritere Rojas, miembro de la Junta Escolar, impulsó la creación del Comité Asesor de Tecnología en abril del año pasado, encargado de revisar los puntos más susceptibles. Hacer un plan que van a presentarle a los comisionados de la Junta Escolar dándonos recomendaciones de pasos que podemos tomar para tratar de hacer todo lo posible para evitar un ataque cibernético. Poder robar el número de seguro social de los estudiantes es uno de los objetivos favoritos de los ciberpiratas, ya que pueden hacer actividades delictivas durante años sin ser detectados. ¿Cuál puede ser el objetivo de hacer un ciberataque a una escuela? El tipo de ataque que se hace normalmente contra las escuelas y otras organizaciones son lo que se llaman de ransomware, es decir, como secuestrar sistemas y computadoras y pedir un pago a cambio de liberarlos. Y lo que hacen es que hacen, cifran un disco duro que tenga información importante y sencillamente no dejan que la escuela o la organización pueda operar. Entonces le dicen, págame esta cantidad en criptomonedas. Y es que en lo que va corrido de este año, 26 distritos escolares en el país y 24 universidades y colleges han sido atacados por el llamado virus ransomware. Cada día hay millones de ciberataques porque en realidad no hay fronteras cibernéticas y estamos siendo atacados 100% del tiempo, 24 horas al día, 365 días al año. Y en lo que va de día, hoy solamente, aquí tengo registrado más de 20 millones de ataques cibernéticos. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.